¡Oh, no! Mi mamá se va a enojar mucho. Sí, no resultó. Tienes que dejar de lanzar zapatos para hacer caer otros zapatos. Sí. Y ahora que lo dices, creo que... ¡Wow! ¡Wow! Hola, Maxudor. ¿Desde cuándo tienes un águila calva? No es un águila, es un halcón. Su nombre es Nube de Metal. Obedece todas mis órdenes. ¿Quieren ver sus fabulosos trucos? ¡Sí, sí! Nube de Metal. ¡Hasta el cielo! Nube de Metal. Modo sigiloso. ¡Oh, se ve majestuoso! Vean a Nube de Metal desgarrando con sus garras musculosas. ¡Vamos, señor Wiggles! Espectacular. ¿Dónde lo conseguiste? Lo compré en un criadero de fama mundial. Costó 20,000 morlacos. Son muchísimos morlacos. Es bueno ahorrar cada centavo. Si quieren encontrar más acción de la buena, vengan por aquí mañana. Hasta luego, aperitivos. ¡Quiero uno! ¡Me gusta mucho! Creo que tengo dinero en mi casa. Te diré algo. Iré a visitar a una vieja amiga. Quizá pueda ayudarme con algo. Ah, toma esto. Llévale los zapatos a tu mami y se sentirá orgullosa. Tal vez con estos zapatos pueda comprar un halcón. Mañosa, Patty. Qué tramposa. Hola, Patty. ¿Tienes lo que te pedí? Sí, tengo algo para darte. ¿Cómo funcionó el tanque de propano la semana pasada? Ah, nada salió como lo planeamos. No imaginé que el propano explotaría. Oh, qué lástima. ¿Seguro no quieres ninguna otra cosa? Hoy no, MP. Solo eso. Está bien, entonces dame el dinero, chico. Qué bonito, es perfecto. Ey, tú, Pat, ¿lista? Compramos eso que nos... No se quiten sus faldas, niñas. ¿No ven que estoy ocupada? Disfruta de tu pájaro, chico. Mañosa, Patty. Qué tramposa. El ave poderosa rasga la carne del ratón con sus garras. ¿Qué? El leal halcón regresa a su entrenador para obedecer su próxima orden. Oye, Picle. Tengo algo que seguro te gustará. ¡Nuestro propio halcón! ¿Qué? ¡Qué buena onda! Letal. Ten cuidado. Sus garras son como navajas. Oh, esto es lo mejor. ¿Pero cómo lo pagaste? No te preocupes por Papá Maní. El dinero va y viene. ¿Quién es ese pajarito? Uy, uy, uy. Qué bonito pajarito. ¿Eh, pajarito? Así no se habla con un halcón que quieres entrenar. Claro que sí. Acepto que es un asesino. Pero tiene sentimientos. Hey, Maní, ¿crees que nos parecemos? ¿Eh? Sí, seguro. Pero hay que ponerle un buen nombre. Como Ala de Fuego o Macpájaro Halcón. ¿Qué te parece, Peque Picle? Es muy bueno. Tiene calientitas las axilas. Y así también las tengo yo. ¡Hey! Es cierto. Me parece que metiste la pata, Glenn. Lo siento. ¡Guau! ¡Qué buena onda! No sabía que la halconería tenía tantas explosiones. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la gran orden de halconeros reales. Qué bonito espécimen trajeron. Gracias. Gracias.